El doctor Alexander Cajas una vez más nos dio a conocer sobre un tema muy importante en nuestros riñones y cómo cuidarse de una insuficiencia renal. ¿Qué son los riñones? Los riñones son dos órganos que están a cada lado de la columna, son el número de dos, en forma de habichuela lo describe. ¿Cuál es la función de depurar el organismo? Está constituido por un millón de túbulos, es como un filtro de esos que usted ha visto de café, constituido por un millón de nefronas o glomérulos. Estos glomérulos, estas nefronas, se pueden destruir por diferentes causas o diferentes factores, que muchas veces a la gente no le da importancia, pero que terminan dañando, destruyendo este organismo. Las enfermedades que dañan el riñón son, yo lo pongo en orden de importancia, en primer lugar la diabetes, diabetes mal controladas, diabetes que necesitan insulina y están recibiendo glibenclamida y metformina, pacientes que están marcando 300 y 400 de glicemia y no se hacen un buen control de su azúcar. Este aumento desmesurado de la glucosa produce unas sustancias tóxicas, que son los cuerpos cetónicos que destruyen estos glomérulos. O sea, la primera causa de daño renal es el mal control de la diabetes, o pacientes que están con diabetes y que no han sido diagnosticados de esta enfermedad. Que se debe tratar también a tiempo este malestar, decía el conocido galeno, puesto son muchas las personas que en sus casos no saben que están con este malestar en su salud. Por lo menos una vez al año, toda persona debería de hacerse un eco a los riñones para ver si tiene arenilla o si tiene cálculos. Porque normalmente cuando vienen aquí, vienen retorciéndose del dolor y no le paran bolas. Si viene el cólico, se toman algún analgésico fuerte o por ahí le recetan una inyección de ketorolaco, le pasó y el señor sigue caminando y ese riñón se sigue dañando porque está obstruido muchas veces por los cálculos. La diabetes, cuando no se controla bien, produce daño renal. Daño renal que puede terminar en insuficiencia renal aguda o crónica. La insuficiencia renal crónica lo lleva a la diálisis. Tiene que ir a ponerse en una máquina tres veces a la semana. Es realmente grave y es importante que todo el mundo le ponga más interés a este órgano tan importante para la economía humana. ¿Cómo detectar esta enfermedad? Decía el doctor Alexander Kajas, acudiendo y realizando exámenes que le permitan informar y no esperar enfermar, pues esto es muy caro el tratamiento, decía el galeno. Los síntomas, en primer lugar, si es de la diabetes, es poliuria, polidixia y polifagia. Mucha orina, mucha sed y mucha hambre. ¿Y cuáles son los síntomas y los signos de una insuficiencia renal? Lo primero es el edema de las extremidades inferiores. Comienzan a hincharse los pies, comienzan a hincharse las piernas, los muslos, el abdomen, los pulmones, etcétera, etcétera. Segundo es la hipertensión. La hipertensión es otra de las enfermedades que terminan destruyendo los riñones. Acabo de tomar una presión una señora que pesa 250 libras y tiene 180, 110 de presión. Y está tomando, ¿qué le dan en el hospital? Los sartán y anlodipino. Se viene tomando las dos pastillas y, sin embargo, está marcando los 180, 110. Porque en medicina va aumentando, según el daño de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad, hay que usar cada día mejores remedios. Así una vez más, este querido médico milagreño alerta a todos que se debe mantener un control periódico y controlar así su salud para no enfermar fácilmente. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.